el fan de anuel se sube al escenario con bandera de con bandera pride y esta fue su reacción ahí vemos el vídeo de anuel doble a y maluma verdad en un concierto no sabemos dónde fue que ocurrió y este fanático pues subió con la bandera del orgullo las personas que pues son de diferentes que tienen diferencias sexuales preferencias sexuales así que vamos a ver el vídeo no se suben con esa bandera villalona soy antireligioso y anticultural que entonces usted apoya eso desde la homosexualidad y la retería que tienen esta gente de este mundo mira cada villalón nosotros hemos hablado en el programa cada quien en su vida privada hace lo que quiere es el privado por eso no es privado es un público pero es una patria es otra es otra vaina es muy diferente a lo a esta bandera de colores que incita la homosexualidad a la pero a la cosa que son de antivalores muchos colores pero tú sabes lo que significa esa bandera de colores entonces cuando esa esa gente son demasiado intenso mi hermano se les respeta su preferencia sexual no 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 se les respeta su preferencia sexual pero no azare tanto con con la jodía bueno el jodía vaina esa bueno yo tengo mi preferencia de esto me me gusta la mujer apoyo whatsapp yo hace una bandera y voy a marchar el hombre que nos gusta la mujer ya vamos a una marcha frente al frente a ella frente al barrio bueno lo que pasa lo que me siento orgulloso de la bien pero lo que pasa es que ok no compararlo tranquilo que en un monólogo de un debate tranquilo cuando aún cuando un segmento de la población en muchos países como esto en eeuu hasta hace 30 años por tener una preferencia sexual diferente por ejemplo que un hombre le guste otro hombre ya eso era que tuve a preso y casi te mata el invertor del iphone es bueno el invento del fondo el invertor de las computadoras al antoni a él prácticamente lo torturaron por eso porque lo condenaron por ser porque le gustaban los hombres y eso era y eso eran los años 50 entonces cuando tú tienes un cemento de la población que ha pasado por eso durante muchos años incluso ahora todavía se besó en uganda hoy aprobaron una ley donde por en ugamba en uganda uganda no gamba no me jugando a la gente buena de ugamba ese nombre de ahí desde aquí el nombre de uganda fue esa del barrio fue inspirado el presidente de ella firmó una ley en la cual a los a las personas gays se le condena pena de muerte o sea se está criminalizando un gusto lo cual yo entiendo que eso no puede ser no eso no es que es que villalona que me entienda algo ok entonces estamos en el siglo entonces cuando tuve ese grupo de la población pregunta mira la pregunta yo te voy a hacer dónde fue concierto lo más probable que fuera en un país de latinoamérica o en eeuu eso es libre ya verdad entonces para que la intensidad si ya es así pero es lo que te estoy jugando él puede hacerlo porque en uganda ellos pueden irse en contra y pueden hacer una revolución pero en sitio ya donde eso es permitido a un grupo de la población que ha sido tan marginada por decirlo de alguna manera por ese tipo de leyes por ese tipo de cosas y la misma población también la evolución y la genética no tiene que ser más imaginada eso no vino para ese hombre con un muere con mujer mira mira escúchame cuando tiene este tipo de volación así entonces después lo ven a ellos expresando expresando su expresa no se verá saliendo a la calle reivindicando su derecho como persona que merecen su respeto que lo mínimo que cada persona sin importar su gusto su preferencia su religión lo mínimo lo mínimo que merece el respeto no sé cuando sale ese tipo de personas así entonces a no que tan intenso que no así no y estos muchachos estos muchachos urbanos el alfa maluma ya no él saben que hay un grupo de personas esperan esto disculpa que de ese grupo de personas son fan hay gente que escucha su música de ese grupo entonces tú me va a decir a mí que esa persona no puede escuchar la música de maluma ni de anuel ni de otro tipo de payasada subió esa bandera aún eso ya que no estamos faltando el respeto de claro claro que si el respeto lo está faltando ellos con intensidad está diciendo nosotros está diciendo a ellos payasos le está ya está faltando el respeto claro que si la salvación individual preocúpate porque que tú no la lave eso respeta lo igualito procura porque tú no es arte eso la homosexualidad no podemos hablar los dos juntos porque te escuché bastante a los dos lo escuché de lo que tiene que ignorar eso respetar es la salvación individual no entiende dejarla no sea homofóbico pero homofóbico no es claro que sí yo no soy homofóbico pero homofóbico lo que me diga que este crítica de la intensidad me habla de la intensidad me habla el odio es un sentimiento y el sentimiento lleva el corazón olvídate de eso no que destruyan el que no puede ser homosexuales la realidad papá tarima no entiendes no yo tengo que ver con nadie los respetos tengo amigos que son los suyos no será por el otro y por qué molestando por qué necesidad de eso no es nada eso no es nada aquí en casa porque yo no ya sabemos pero sí te fueron ya está lleno con esa gente no entiendes son artistas mira que dice un artista venga venga suba su bandera haga lo que usted quiera porque cuando san pedro allá arriba yo esté en la fila que me digan estos flores pasa venga que dios lo está buscando ellos se van a quedar ellos no ustedes no van para allá porque ustedes dicen estudiando tuve usted me disculpa san pedro que hay que decírselo y yo voy a estar al lado de dios porque yo tengo que ver con eso la salva de usted está claro que no vamos para la salvación e individual claro está yo no lo alabo porque yo no voy con eso o la homosexualidad y el avianismo que somos eso mori como esos amor y como todo de la bíblica un impío roquero y eso es porque es de esa parte perece es de esa parte usted lo que no puede alabar eso yo no lo alabo no entiende lo promuevo eso pero no diga que yo va a estar discutiendo con una gente de que ponga lo que usted quiera con su vida haga lo que usted entienda con su vida sin afectarme a mí ahora si hay una caravana de homosexuales que me quieren matar yo le voy a mandar fuego a ellos también pero yo tengo que ver con eso que hicieron ellos cuando bien que la bandera espérate venga encima porque cuando viene a ver que hay un millón de gente ahí tú me entiendes lo que te digo cuando viene a ver ellos lo estrayan o lo meten un estrayón y no salen del concierto porque son muchos el diablo tiene su ejército el señor es prenda por el de dios es más fuerte no han podido no han podido y podido lo dicen ahorita que yo dije podido muchachos y me pone ahí me etiqueta y me hace de todo un saludo para la que corrige en instagram la profesora y qué pasa con eso lo que te digo es que tú como como figura del ámbito de entretenimiento de la comunicación tú debes expresarte de otra manera ya tanto con lo que a ti no te guste no entiendes con lo que la homosexualidad a mí no me gusta tampoco y hay homosexuales frecos que hay que darle su palo no entiendes pero ya hay homosexuales que uno no le cae bien son humanos que son humanos que son humanos que están en el camino de lo malo orar por ellos pedirle por ellos tengo amigos que quisieran de la extinción de la gente porque hombre con hombres tú entiendes eso está mal porque por eso hizo dios al hombre y a la mujer y de cada animal una pareja Dios aún dice que hay que amar a todo el mundo el amor para todo el mundo yo tengo amigos que brinco y bailo con ellos respetar al otro respetar su decisión su preferencia sexual yo la respeto yo no puedo porque está mandándole llamar a usted no haga lo que usted quiera todo por venir a que los esos bros con 50 banderas todos los días nosotros podemos acercar un día a ver siéntese ahí explique por qué usted es homosexual claro un pensamiento diferente tú mismo en tu programa claro puede venir no hable usted por qué es que usted es homosexual qué es lo que lo lleva a eso explique tú entiendes que le gustan los mandrilos porque cada quien en la vida tiene su decisión claro villalona uno lo que tiene que decir si yo puedo venía aquí y decir que no porque le gusta no no si yo puedo tener la confianza con un homosexual y decirle busca de Dios léete la Biblia que eso es un demonio del homosexualismo que tú tienes dentro busca de Dios y yo logro sacarlo de ahí porque hay muchos que se han salido claro que a veces no entienden lo que es la preferencia sexual y están equivocados en su mente y con una ayuda de profesional dejan los mandrilos y comentó tú entiendes pero eso eso dale banda a eso deja que Villalona lo promueva a él y haga su bandera a él no me están en su lío porque la verdad no porque usted se puso a la defensiva no entiendo usted lo está defendiendo medio raro Villalona también con escudo y espada aquí lo dije desde el principio que parece como que a este grupo a este grupo de personas como que no tienen derecho a escuchar estos artistas urbanos que no sean fan y nadie sabe aquí realizado no fuimos en el debate con eso entonces no no pero para uno para mí no es necesario que necesitan ¿tú entiendes? cuidado cuidado no no para no para mí no es necesario porque yo no necesito mi vida pero yo respeto ¿tú entiendes? eso igual que lo ha ido atrás los que adoran imágenes yo no creo en imágenes yo creo en un solo Dios que tuvo la virtud y la fuerza de resucitar a tercer día resucitar entre los muertos búscame otro búscame un Dios que haga resucitado entre los muertos ese día se paró nos vimos de entre los muertos ¿qué fue? ¿quién fue? Jesucristo yo no yo no imágenes yo no adoro imágenes ¿tú entiendes? porque fue uno solo ¿quién fue que resucitó? Jesucristo entre los muertos fue en Abucano 8 ¿sí o no? entonces a ese que uno tiene que tenerle fe y adorarlo y temerle yo soy temeroso de Dios yo tengo miedo a Dios cuando a veces cojo yo uno pique que espérate que me está viendo el hombre tú güey y he hecho para atrás pero no podemos crear un odio con gente respetando yo he aprendido eso y lo he aprendido aquí con ustedes no, ni llegar a un nivel que como te dije en Uganda señores están sí, Uganda escuchan Uganda yo estoy aquí viendo bien Uganda Uganda es un país ¿de dónde? de África que propuso una ley bueno firmaron una ley para matar a la persona por ser gay eso para mí es un exceso o sea eso es como matallen porque por ser que de un equipo de pelota o de fútbol no, no, no lo que tú lo quieres comparar con cosas ¿cómo lo compare con ese tipo de cosas? ¿qué hiciste? ¿tú no puedes comparar con la bandera? ¿comparaciones novia luna? no, no lo compare con eso dime tú